Cuando hablamos de series animadas entremos a un campo muy vasto de series malas, de series con mensajes profundos y de series que también, desafortunadamente, tienen su copia. Podemos decir que hay varias series animadas que obviamente tomaron referencia de otra e inspiración para poder hacer ciertos elementos de su trama o ciertos elementos que aparecen a lo largo del desarrollo de la serie. Sin embargo, en este video vamos a hablar acerca de aquellas series que tienen varias copias extrañas y que, podríamos decir, esto no pasa tan desapercibido como alguna otra cosa. Y que podemos decir, esto no es una referencia o ninguna inspiración como tal. De hecho, a primera vista podrás ver que tienen elementos en común que te hace pensar si esto es un plagio o simplemente una inspiración. Así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video para que te enteres y reflexiones un poco acerca de si estas series de verdad fueron copiadas o simplemente es una mera inspiración. Tú me dirás cuando termines este video, acá abajo en los comentarios, ¿vale? Comencemos con este video. Los Padrinos Mágicos y Pixel Pinky Pixel Pinky trata sobre dos chicas, Nina y Annie. En su cumpleaños, Nina recibe un teléfono celular móvil con un genio digital llamado Pixel Pinky que puede hacer realidad sus deseos. Sin embargo, Nina y Annie tienen que mantenerlo en secreto. En cada uno de estos episodios, estas chicas desean algo de Pixel Pinky. Sin embargo, cuando su deseo va mal, las chicas tienen que resolver sus problemas solas. Si me lo preguntas a mí, bueno, realmente no parece una copia como tal. Este concepto de los genios y alguien que te concede deseos, pues tampoco es algo exclusivo de los Padrinos Mágicos. Ok, puede que haya tomado inspiración, pero eso no significa que sea una copia. Y si hablamos un poco de la animación, bueno, realmente no tengo muchas palabras para eso la verdad. Pero tú qué opinas acerca de esto. South Park y Block 13 La serie llamada Block 13 tiene su origen en Kuwai. Esta serie se estrenó en el año 2000 y duró en emisión hasta el año 2002. Esta serie fue muy bien acogida en su país de origen. Sin embargo, los diseños de los personajes literalmente son como los de South Park. Aquí te presentamos a Bud, que es obeso como Carmen. Salom, que incluso muere como Kenny. Hamoud, que se parece a Stan. Y a Sus, que se parece a Kyle. Sin embargo, la diferencia aquí es que este show tiene un target infantil. Es decir, algo muy diferente a lo que tiene South Park. Esta serie aborda igualmente varios temas que preocupan a la sociedad. Sin embargo, de una manera más suave y un poquito más divertida, depende de cuál sea tu humor a diferencia de South Park. Sin embargo, es evidente que esta serie, bueno, no vamos a decir nada más, pero se parece mucho a South Park. Si pensabas que Pokémon y Digimon eran alguna clase de copia entre sí, estás muy equivocado porque esta serie llega para fusionar los conceptos de ambos. Esta serie se llama Dogmons y es una serie brasileña la cual entre más ves, más características vas a encontrar con Digimon. En realidad el logo parece sacado de Digimon. Y el diseño de los personajes, es decir, la forma de los ojos, incluso un poco de su cara, parece ser una clase de fusión entre Pokémon y Digimon. Sin embargo, esta producción empezó en el año 2002. Pero por su mala planeación y poco financiamiento, la producción terminó hasta el año 2006. Y de hecho solo tuvo un episodio terminado y los otros dos sin finalizar. Aún así, en el año 2018 esta serie regresó como un webcomic. La trama principal consiste en que Alex, un chico de 12 años, encuentra el diario de su padre que está desaparecido. Él viaja a Río de Janeiro y ahí, junto con sus primos, descubren una montaña la cual tiene un portal que los transporta a un planeta llamado Canis-2b. Este planeta es hogar de los Dogmons. Y ahí básicamente el trío de primos hacen amistades y pelean contra el mal que invade ese planeta. Espera, antes de que continúes con este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Bob Esponja y Coconut Frits, Fruit Salad Island. Esta serie fue producida por Warner Bros. y se emitió en la cadena estadounidense Kids Warner Bros. y por Cartoon Network en Latinoamérica. Sin embargo, tuvo una audiencia tan baja que no duró ni un año en emisión. La mayor comparación llega aquí entonces porque la mayoría de las personas considera que en realidad Coconut Frits suena muy similar al título Bob Esponja. Obviamente en inglés, Coconut Frits, SpongeBob. Y porque básicamente algunos de los personajes son considerados como copias para las personas. Por ejemplo, Bingo Cherry es una copia de Gary. Sleep Slide the Peel es una copia de Patricia Estrella. Weegee es una copia de Calamardo. Y Mr. Mel es una copia de Don Cangrejo. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Yo prefiero no dar mi opinión. Philly Fantasia y My Little Pony. Realmente aquí tampoco podemos decir que es un plagio como tal. En realidad Philly Fantasia es una serie animada que está basada en una línea de juguetes llamada Philly Princess. Que fue creada en el año 2006 particularmente. Ahora, evidentemente quizás hasta cierto punto el parecido es bastante evidente. Sin embargo, My Little Pony también es una franquicia que fue desarrollada por Hasbro. Y que comenzó con una línea de juguetes de plástico que se han producido desde 1983. Así que aquí no hablamos exactamente de una serie animada. Pero sí quizás podríamos hablar de cierta inspiración para hacer estos juguetes. Y posteriormente para hacer los series. Ahora, la serie de My Little Pony particularmente fue estrenada el 10 de octubre del 2010. De hecho terminó apenas el año pasado. Mientras que Philly Fantasia comenzó su primera emisión el 11 de marzo del año 2019. Realmente es un plagio, no lo consideraría así tampoco. No vamos a ahondar más en este tema en particular. Pero si te pones a analizar un poco a sus personajes. Podrás encontrar que realmente no es que tengan mucha similitud. Aún así el parecido es bastante interesante. Legend of Lucky Pie y Hora de Aventura. Podemos decir que a primera vista esta serie guarda grandes similitudes. Al menos quizá un poco en el diseño de los personajes. E incluso animación con Hora de Aventura. Y sí, quizá su diseño sea innegable. Esta serie es una serie animada china que salió en el año 2015. Podemos debatir si en que probablemente tomó inspiración de Hora de Aventura. Y creo que eso es algo innegable. Sin embargo volvemos al mismo ejemplo que con los padrinos mágicos. Realmente la trama de un chico que tiene a un compañero mascota que habla. No es algo exclusivo totalmente de Hora de Aventura. De hecho Steve Wolfhardt, un artista de Hora de Aventura. Expresó su aprobación por este corto animado. Llamándolo como algo muy lindo. Así que realmente podemos decir que es una copia. No. Hay otro dibujo animado con personajes cuyas manos también parecen espaguetis. Está hecho en Turquía y se llama Evie. La protagonista con la mochila se llama Debbie y su amigo es una tortuga mágica. En lugar de en una casa árbol, viven en una casa concha. Sin embargo aquí la gran diferencia con Hora de Aventura es que los protagonistas en el curso de la trama. En realidad resuelven tareas y enseñan matemáticas a los niños. Así que bueno pues podemos decir que tomó inspiración de Hora de Aventura como este último. Pero no realmente es un plagio. Con estas series hemos llegado al final de este video. La última palabra es tuya. ¿Será inspiración? ¿Será plagio? ¿O será una copia? ¿Qué es lo que piensas acerca de todo esto? Déjalo acá abajo en los comentarios. Sin más que decir yo me despido del video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Que te haya entretenido. Y nos vemos hasta la próxima chicos. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.